¡Hola lectores capos! ¿Cómo están? Estamos nuevamente en esta cuarentena, continuamos en cuarentena. Nuevamente no sé cuánto tiempo llevo encerrado, la verdad es que ya perdí la cuenta, pero sí puedo contarles que por fin estoy empezando a sentir esta cuarentena, hace mucho rato que no la había sentido, la verdad, porque como estaba ocupado escribiendo la novela y como estaba ocupado aprendiendo a hacer cosas para sobrevivir, tenía el día ocupado completo, pero ahora la verdad es que sí estoy empezando a sentir el encierro, me estoy empezando a aburrir, el cambio de horario tampoco me ayudó mucho, estoy despertando a las 7 de la mañana todos los días y siento que el día se me pasa súper lento, la verdad. Me imagino que tiene que ver con esto de que no lo estoy llenando con actividades, así es que hoy día voy a continuar con el armado del Gundam, del Unicorn, del Full Armor Unicorn, Verka Gundam 100, para... ¿qué vamos a armar? Básicamente el pack de armas y el jetpack, porque en realidad el robot ya está listo, ustedes ya lo vieron en el primer video, pero ahora vienen todos los accesorios que acompañan a ese robot, entonces voy a hacer un pequeño video en donde vamos a grabar un poco acerca de eso, así es que no se lo pierdan. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos pronto. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.